La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía va a estar maravillosa porque el Señor va a derramar de su poder. La Eucaristía va a estar maravillosa porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. La Eucaristía va a estar maravillosa porque el Señor va a derramar de su poder. La Eucaristía va a estar maravillosa porque el Señor va a derramar de su poder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por todas las intenciones de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, donde celebramos esta misa y compartimos a través de Radio Natividad. Y por ello también todas sus intenciones, las que ustedes ofrecen desde sus hogares, en los hospitales, en la cárcel, en su lugar de trabajo, en el transporte donde nos escuchan, en su vehículo. Colocamos las intenciones del Señor en el altar de Dios. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por tu intercesión servir siempre con amor incansable a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón sin que sepas la hora en que voy a llegar. Tienes, sin embargo, en Sardes, algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellos me acompañarán vestido de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de la Odisea. Esto dice el que es el Amén, el testigo fiel y veraz, el origen de todo lo creado por Dios. Conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada. Pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a compararme oro puro por el fuego, para que te enriquezcas vestiduras de blancas, para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio, para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Reacciona, pues, y enmiéntate. Mira que estoy aquí, tocando la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al que venza, lo sentaré conmigo en mi trono. Lo mismo que yo, cuando vencí, me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos? ¿Quién será grato a tus ojos? El que no hace mal al prójimo, ni difama al vecino. ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos? ¿Quién será grato a tus ojos? Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Aleluya. En el cielo, Aleluya, en la tierra, al Señor que da la vida y la luz de un nuevo día. Ale, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con todo el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tenemos en el Evangelio que proclamamos hace un momento una invitación clara de Jesús a la conversión. Este Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, nos invita a que abramos la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, la puerta de nuestra vida a Jesús, para que Él pueda darnos la salvación, para que Él nos consuele, para que nosotros vivamos la gracia de su presencia. Esta frase que nos dice al final del Evangelio es un llamado a todos nosotros para que estemos atentos a la llegada del Señor, a la presencia del Señor, al don de la salvación de nuestro Dios. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y debemos, pues, reconocer que en medio de nuestras debilidades siempre vamos por un camino equivocado. Estamos en un camino torcido. Pero Jesús nos llama a que vengamos a su encuentro, Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Jesús nos llama hoy a que hagamos ese camino, a que abramos las puertas de nuestra casa. El encuentro con saqueo pudiera parecerse también al encuentro que muchas veces nosotros queremos tener con Él. Saqueo, pecador, que intentaba de una u otra manera encontrarse con Jesús, pero la gente se lo impedía, era de baja estatura. Y tal vez en nuestra vida también nosotros hemos tenido tantos intentos por encontrar a Jesús y hemos fracasado. Hemos sido bajos de estatura, como dice el Evangelio, con saqueo, pero nosotros hemos sido bajos en la estatura espiritual para intentar perseverar en querer encontrarnos con Jesús. Y si alguien nos dice que no busquemos al Señor, nos lo creemos. Si alguien nos coloca otro ídolo diferente al Señor, nos lo creemos y lo tomamos para nosotros y alejamos al Señor. Hoy estamos invitados a perseverar, a abrir las puertas de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia, principalmente de nuestro corazón, para que escuchamos la voz de alerta del Señor de que ha venido por nosotros, a darnos la salvación. Asimismo, la primera lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan en el capítulo 3, pues relata ese llamado a estar alerta, como decía aquella comunidad y seguramente también a nosotros hoy de estar alerta, que nos dice en apariencia está vivo, pero en realidad está muerto, porque caminamos, sí, respiramos, pero nuestra vida, la que verdaderamente vale a los ojos de Dios, nuestra vida espiritual, ¿cómo está? tal vez esté muerta, tal vez esté sin sentido, tal vez esté sin respiración, nuestra vida espiritual y es el llamado que hace el Señor para que estemos alerta, porque si no estás alerta, dice el libro del Apocalipsis, vendré como un ladrón sin que sepas la hora en que voy a llegar. Para que estemos preparados, para que aceptemos el llamado a la conversión, para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida del que habla el Apocalipsis, es decir, el libro del cielo, el libro del reino de Dios, es un constante llamado, es una constante llamado que hace el Señor, de una u otra manera siempre nos llama el Señor a que aceptemos este llamado, a veces de una manera suave, a veces tal vez con un acontecimiento difícil de nuestra vida y en el libro del Apocalipsis nos lo recuerda, yo reprendo y corrijo a todos los que amo, como nos reprende, como nos corrige, debemos estar ante el Señor y en oración para entender los momentos en que tal vez Jesús, Dios, nos ha corregido y tal vez aún no hemos caído en cuenta o no hemos hecho caso de esa corrección, pues que Dios que llama a nuestra puerta, que nos invita a que estemos con Él junto a la mesa, sea un signo para que en este tiempo nosotros alcancemos también el amor y la misericordia de Dios, pidamos a Él que su Santo Espíritu obre en nosotros para que seamos dóciles a su amor y a su misericordia, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, pidamos por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor por los pueblos de toda la tierra para que conserve en ellos la paz, roguemos al Señor. De lo pedimos, Señor. Por los que están angustiados con diferentes necesidades para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. De lo pedimos, Señor. Por todos nosotros quienes participamos de esta Eucaristía, por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. De lo pedimos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón y es mi alma y es mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. es mi corazón y es mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame límpiame y sálvame oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a los humanos y este sacrificio para que vamos a la mano y a la mano para que lo vive bien y de todos los santos Dios. Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti, Señor y Dios nuestro la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo Amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el Señor Dios del Universo oh sana llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que quiere en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder la gloria por si mi querés señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu cordero 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 de dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de dios que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de dios que quitas que quitas el pecado danos 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 Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. Gracias. Te ruego me disculpes, oh Señor, pero ya no aguanto más. Dime por qué me elegiste, por qué escogiste mi hogar. Sabes que en mi corazón siempre ha existido el mar. Dime cuál es la razón, por qué te quieres quedar. Si sabes que en mi corazón siempre ha obrado mar. Y no es que no quiera amarte, es que temo fallar. Por qué te fijas en mi, estás manchando tu honor. ¿Qué haces con un pecador? Por qué le brindas tu amor. Sabes que en mi corazón siempre ha obrado mar. Sabes que soy muy débil. Contéstame Señor. Tú eres muy especial. Yo siempre te voy a amar. Sé que estabas perdido, pero te he vuelto a encontrar. Sé que estabas perdido, pero te he vuelto a encontrar. Tú y tu casa son salvos, hagas lo que hagas, siempre te voy a amar. Tú y tu casa son salvos. Las veces que caigas te levantar. Gracias, mi Señor, por venir a mi hogar. Gracias, Señor, gracias, Señor, por venir a mi hogar. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por venir a mi hogar. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por venir a mi hogar. Oremos. Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía, que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias, Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, María vas. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.